Con el propósito de reforzar el aprendizaje de los jóvenes tijuanenses, el alcalde Jorge Estesarán entregó equipos de cómputo a escuelas primarias y secundarias de la Delegación San Antonio de los Buenos para continuar con los programas destinados a promover la formación académica de los alumnos. El presidente municipal reiteró el compromiso del ayuntamiento por fortalecer el desarrollo de los estudiantes. Por este motivo, se entregaron 140 computadoras adquiridas con recursos provenientes del programa Ramo 33, así como reguladores de electricidad para proteger los ordenadores.